¿Qué es el Congreso Mundial de Estudios sobre Momias? ¿Qué es el Congreso Mundial de Estudios sobre Momias? Obviamente el mundo de los rituales funerarios que se pondrá en la exposición, porque no es solo momias, el único ritual funerario no es la momificación. Hay muchos más, como las cremaciones, incluso el canibalismo, el propio enterramiento normal y corriente. Todas estas cosas se van a mostrar para que el público pueda ver cómo aquellas poblaciones en diferentes partes del mundo trataban a su disfruto. En síntesis, esa es la idea.